Estas son de otras cosas que vienen también en esta memoria de actividad del Ayuntamiento, en donde transformaciones de la río La Pila y su entorno. Esto tiene que ver, que evidentemente son buenas ideas, Santander es una ciudad complicada y costosa por sus desniveles y por sus cuestas, pero hay que tener en cuenta que en cuanto metes un medio mecánico de este tipo que haces más accesible, es un poco parecido como cuando en vez de una carretera comarcal la pasas a la nacional y de la nacional haces una autovía, que el espacio se comprime. Lo que antes era tres horas, ahora es una hora, por lo tanto puedo vivir, antes irme a 50 kilómetros de distancia, era lejísimos, y en una autovía a 50 kilómetros es un suspiro. Pues con los medios mecánicos, ¿qué sucede? Que zonas deprimidas y totalmente marginales de la ciudad, a pesar de su localización geográfica, de repente consiguen tener un alto, o sea, su valor de localización se multiplica, puesto que facilita su accesibilidad. Es el tema del río La Pila y del barrio El Pilon, entre huertas, etcétera, etcétera. Que antes nadie quería estar allí, porque claro, subir con el cochecito del niño es como irse de safari, pero hoy en día, vamos, tranquilamente. Es más, los turistas suben por el funicular a ver las vistas. Y claro, ha ganado una prioridad y una preeminencia que antes no tenía. Entonces, todas estas operaciones de mecanización y de facilitar la accesibilidad, la accesibilidad a los viejecitos, a los jubilados, que nos viene bien, porque, ojo, porque significa una revalorización de muchas zonas de la ciudad y de hecho es lo que está pasando. Y entra en colapso y entra en contradicción con la gente que vive en esos barrios desde antes. O sea, que es un favor, de alguna manera, un poco envenenado. Gracias. 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 Gracias.